Alfombra roja para la primera feria Almanzora Gourmet. Lo que intentamos con esta muestra, con esta feria, pues es mostrar lo bueno que tiene no solamente Cuba de Almanzora, todos sus productos, sino la provincia de Almería. Pedro García elabora vino desde el año 2000, una producción pequeña que se queda en la provincia de Almería. Una ilusión y una tradición, porque antes mi padre también hacía vino, pero lo hacía tipo de casero, pues para él, y yo me picó la curiosidad esa de decir, vamos a ver lo que pasa aquí. Para mantener vivo el medio rural es necesario incentivar a los jóvenes. En esta comarca del Levante se van a incorporar, se han incorporado y se están incorporando más de 60 jóvenes a los que hemos destinado 4 millones de euros para ese relevo generacional. La Virgitana es una empresa joven, sus delicias almerienses cumplen 3 años en el mercado. Ahora hacemos chocolate totalmente artesano y natural, con ingredientes naturales, no tiene nada procesado. El horno de Martín lleva 5 generaciones haciendo pan en el Levante almeriense. Elaboramos el pan con masa madre o creciente, que antiguamente se le decía creciente, ahora la llamamos masa madre, que es esta, es la masa madre, y harina y molino de piedra, que es este pan. Está cocido en el horno de leña también. Quesos, miel, cervezas artesanales, productos de cosmética, podemos llamarlos gourmet o exquisiteces de la provincia de Almería.